Es una feria donde buscamos que todo lo que tenga que ver con eventos esté dos días a disposición de cualquier persona que quiera organizar un evento. Cuando decimos eventos no es solamente un evento social, sino que también estamos apuntando a congresos, eventos empresariales. La verdad que vamos a tener capacitaciones, van a participar las distintas asociaciones que tienen que ver directamente con los eventos, como la Asociación de Marketing de Misiones, el Buró de Eventos de Posadas, el Buró de Eventos de Iguazú. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de apoyos que estamos teniendo y la cantidad de expositores que este año realmente superó a años anteriores. y estamos alrededor de 60 expositores con presencia este año. Así que bueno, ahí estamos. Queríamos dejar la invitación, invitar a todos los que tengan que hacer algún evento, creo que todo el público en general, es una feria abierta al público, que puedan venir a aprovechar esta oportunidad de tener dos días todos los organizadores de eventos y servicios para eventos. En la feria van a encontrar DJs, servicios de catering, servicios de bebidas para eventos, alquiler de salones para eventos, organizadores, chefs. La verdad que estamos tratando de cubrir todas las áreas que se puedan necesitar en un evento, vestidos también, vestidos de novia, vestidos de fiesta, maquilladores, peinadores, todo lo que se pueda llegar a necesitar en un evento que realmente es super amplio. Lo que hemos tratado también es que haya de todo un poco, no que sea solamente una feria monotemática. Entonces a lo sumo hay tres expositores también por rubro para que puedan encontrar todas las opciones que necesiten. Bueno, la feria se realiza el 5 y 6 de marzo en el Complejo La Aventura, en la Avenida Urquiza y Zapiola, desde las 17 hasta las 23 horas. La feria también está acompañada por la Feria Sabores y Leyendas, que es una feria gastronómica que va a estar presentándose acá en Posadas. La Feria Sabores y Leyendas es una feria que ya estuvo en la ciudad de Iguazú, nació allá, ahora se va a presentar en Posadas. Y bueno, es una feria que recorre la provincia con chefs de distintas partes de la región. Vienen chefs de Brasil, de Paraguay, del interior de la provincia también, de Corrientes. Así que, bueno, creo que va a estar todo dado como para que la gente pueda pasar una tarde linda o una noche también, porque bueno, recordamos que la feria es hasta las 11 de la noche. Así que con muchas actividades, hay juegos para chicos también. Es una feria, bueno, para toda la familia. También recordarles que tenemos cursos de organización de eventos brindados por la gente de AMRA, la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes. Está bueno para aprovechar, es un curso de 8 horas que se va a separar en 2 días, donde se van a entregar certificados. En la ciudad de Posadas no hay una carrera de organización de eventos, entonces está bueno que la gente pueda aprovechar este curso para poder certificarse, se van a entregar certificados. También vamos a tener, bueno, distintos cursos de repostería, de marketing. Bueno, esta presentación del destino de Misiones que estábamos hablando hoy, la provincia de Misiones va a presentar todas las opciones que tiene para eventos, invitando a todas las asociaciones, colegios profesionales, motivándolos para que traigan los eventos de su especialidad a la ciudad de Posadas.